¡Pup, pup, pup, pup! ¡Vamos, Raffo! ¡Vamos! A ver, vamos Uf, este mapa para mí es que es en serio, me gusta mucho No sé si los colores Como tengo tanto infantilismo, quizás, pues, me encantan A ver Me dan bastante los fuegos artificiales y me caigo Los fuegos artificiales y me caigo, ¿sabes? A ver, aquí hay que aprovechar los altos Como yo no lo he hecho Solo he aprovechado uno Venga, vamos La concha La concha de tu madre Y esta curva me encanta Con la moto es que es lo mejor Vamos allá Vamos allá Let's go to the party Uf El borde, ¿sabes? El puto borde El borderlands, tío Vamos, currita de la muerte Platanito, que nos va a servir de escudo Como ya sabéis, siempre hay que ponerlo de escudo Siempre, 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 siempre Forever Forever and ever Venga Nosotros podemos Nosotros podemos La verdad es que Podría ponerse más interesante, ¿eh? Podría estirarme cosas, cabrones Vale, encontré antes Hablo Mierda Mierda en vinagre, ¿sabes? No, no, no No, no Quería interesante, pero no tanto O sea, basta, ¿sabes? Por favor Madre mía Si es que he pillado un montón de ventaja Al principio O sea, ni me ha afectado Eso que me han tirado Ni me ha afectado Eso que me han tirado, chaval Impresionante Este personaje Es uno de los que más me gustan Tiene un peso equilibrado Y va bien, va bien Bueno, chaval Nos vemos en la próxima carrera Hasta la próxima Buenas noches, mire todos A un nuevo vídeo de Mario Kart 8 Vamos allá A ver qué tal nos sale esta carrerita Carrerita, carrerita A ver Mortiz Keldot Oechi Mogui Tacer No hay ningún español Y eso que he metido Un regional ¿Qué pasa? Soy el único español aquí O sea, tendré que poner El listón alto, ¿no? Para que Para que nos reconozcan Venga, vamos A ver qué podemos hacer Puede parecer Una tontería Pero casi que prefiero Muchas veces Empezar desde la última posición No sé por qué, pero Gano más Carreras Saliendo el último Que saliéndole primero O sea, normalmente Cuando gano una carrera No gano la siguiente Muy difícilmente Muy raro Sin embargo Yendo último Siempre me pasa igual Uf Platanito de los cojones ¿Sabes? Reflejos ahí De Tekken ¿Sabes? Se tiene que usar O sea, tengo que usar Cosas de otros videojuegos ¿Sabes? Para poder Joder Vale, va Tres conchitas Hay que usarla bien Vale Una más salvo a la vida Venga Joder No veo nada Puto calamar ¿Eso le da? ¿Eso le da? ¿Eso le da? No, no le da Uf Madre mía Me he cajado el plátano Tío Joder, tío Las cosas que hago a veces Joder Menos mal que Que suelo grabar bastante ¿Sabes? Dios Cuántas vacas Uf Y está todo lleno de vacunas Joder Venga 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 Vamos No suelo pillar ese camino Pero bueno Solo he visto a gente Hacer Lo hago yo también No sé si atajas más ¿O qué? Pero bueno Ya hemos ganado La verdad Victoria facilita Podríamos decir Bueno, facilita Así que la verdad Que tiene alguna suerte Entre mezcladas Bueno, chavales Nada Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en la próxima carrera Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.